¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Vale Pablo! ¡Blanco! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Blanco! ¡Balón! ¡Azul! ¡Blanco! ¡Amarillo! ¡Azul! 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 ¡Blanco! 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 3,4 en adelante 3,4 en adelante 3,4 en adelante 1,4 en el estajamiento, bienvenido, bienvenido, bienvenido amarillo, blanco, azul, amarillo, rojo, dos, amarillo, azul, dos, blanco, rojo, blanco, rojo, uno, opa, bien Dani, 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 aquí sí, ahí Pablito, bien Dani, Pablito, buena Pablo, buena Pablo, buena Guise, como estamos eh, señores, como estamos eh, bien Pablo, muy desequilibrado, luego no puedes ni siquiera estirar, oye Dani, intenta el motogolpeo, que te sigue con esto, se ha desequilibrado el motogolpeo, coge puerta, buena Dani, buena Dice, buena Dani, buena Pablo, bien, venga, buena Dani, baja, bien Dani, bien Dani, ojo eh, te pasó el ojo, ¡ayayayayay! ¡Buena Dani!